La mañana de sol naciente Al inventar a vino a tomar Y una paloma de lindas plumas Con su mensaje me hizo llorar Ella me dijo toma esa carta Y a su lenguaje yo comprendí Pues un castigo ya he recibido Por mi pecado nunca volví Eran palabras de mi adorada Que con su muerte ella pagó El sufrimiento que me causara Cuando cruelmente me abandonó Ella me dijo toma esta carta Y a su lenguaje yo comprendí Pues un castigo ya he recibido Por mi pecado nunca volví Yo la perdono sinceramente Pues con su muerte ella pagó Y ahí en su tumba solo se escucha Solo un murmullo Te quiero yo Solo un murmullo Y ella murió Solo un murmullo Te quiero yo Solo un murmullo Y ella murió Y ella murió Y ella murió Y ella murió